Una isla, un millón de historias. Bienvenido a Vida de Nosotros TV. Hoy en Vida de Nosotros conoceremos a Rebeca García de la página de Facebook Puntaditas de Amor. A Fernando Cordero de la página Wood Natural Court. Le diremos algunas cosas interesantes que están pasando en Puerto Rico. Y veremos lo que están haciendo nuestros compañeros en Vida de Nosotros. Amigos, Vida de Nosotros TV acaba de comenzar. Bienvenidos a Vida de Nosotros TV. Y antes de continuar, le invitamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube Vida de Nosotros, todo junto. Y darle like en nuestra página de Facebook Vida de Nosotros. Bueno amiga, ahora sí. Vamos al pueblo de Río Grande a conocer a Rebeca García de la página de Facebook Puntaditas de Amor. Está haciendo un trabajo increíble con sus compañeros ayer. Y queremos enseñar un poquito de lo que va a ser la entrevista. Y dentro de sus diseños, ahí nos prestó aquí estas cositas chéveres que son paneles de jabón, ¿verdad? Pone jaboncito, lo tapa. Scrubs para el cuerpo. Y esto no sé cómo se llama, pero... Está con unas ganchitas parecidas. Bien lindas. Nada, tú lo haces para cooperar también con los pacientes de cáncer. Así que es una persona súper especial para nosotros y queremos que ustedes la conozcan. A continuación, Rebeca García. Amigos, Vida de Nosotros TV nos encontramos desde Río Grande con nuestra amiga Rebeca, Puntaditas de Amor. Hola, bienvenidos a mi casa. Rebeca, cuéntanos. ¿Artesanía? Puntaditas de Amor. Puntaditas de Amor no es otra cosa que tejer con amor. Cada puntadita está hecha con muchísima pasión y con mucho amor. Y tejemos con el propósito de llevar alegría, sonrisas, no solamente a pacientes de diferentes condiciones, pero personas que tienen necesidades. Y distribuir nuestro amor a través de esos gorritos que para mí representan un abrazo. Seguro. ¿Y dónde te consiguen, Rebeca? 787-564-2593. O en nuestra página, Puntaditas de Amor. En nuestra página de Facebook, Puntaditas de Amor. Seguro que sí. Seguimos allá. Y ahora vamos al pueblo de Cagua a conocer el señor Fernando Cordero de la página de Facebook Buen Natural Court. Esta entrevista es de mucho interés para los artesanos que están trabajando con madera. Veamos. Amigos, bien, nosotros te ve. Aquí estamos con Fernan de Natural Woods. ¿Verdad? Wood Natural. Fernan, cuéntanos. ¿A qué te dedicas? Bueno, soy artesano en el regrón de madera, lámparas, artículos decorativos y útiles. Y cualquier otro invento que podamos crear con la estructura del árbol. Y entonces, teléfono, ¿dónde te pueden conseguir? Los teléfonos a llamar serían el 787-598-4138. 787-598-4138. ¿Pagina de Facebook? La página de Facebook de nosotros la pueden conseguir. Se llama Wood Natural Court. Wood Natural Court. Y nuestra página web woodnaturalcourt.com. Pues amigos, en Puntz habrá una serie de talleres abiertos al público. Matrículas van a ser el 21 de febrero. Las clases comienzan el 25 de febrero hasta el 7 de junio. Habrá un curso de jabones saponificados, hamacas, talleres de mosaicos, tabaco, cigarros, pirograbados. Taller de aves, entre otros. Recomendamos que la clase que brinda el maestro Ricky de Jesús de los jabones saponificados. El taller de los jabones son 65 dólares. Incluye 12 horas, la clase y los materiales. El alumno no tiene que llevar nada. Son 4 jueves de 5 a 8 de la noche. Luego podrán pedir una cita para certificarse como artesano. Todos los talleres están certificados por su fomento. Un máximo de 12 estudiantes. Así que aprovecha, esto va a ser en Puntz. Y amigos, la familia de vida de nosotros sigue creciendo. Le damos la bienvenida a Vivian Godoy en su sección que se llama ACOSI. Dejemos que ella se presente. Saludos, soy Vivian Godoy López, oficial investigadora de Crueldad de Animales. Soy presidenta de una organización sin fines de lucro que se llama ACOSI. Velamos por hacer valer la ley 154, que es la ley del bienestar y protección hacia todos los animales. Adicional, damos charlas de bienestar animal, de la ley 154 y de qué hacer con los animales en tiempos de desastre. Y también se nos une la artesana Ruth Delgado, traiéndonos todas aquellas cosas que están ocurriendo el fin de semana, en el weekend. Así que vamos a ver que ella se presenta hacia ustedes. Mi nombre es Ruth Delgado y te pondré al día con las actividades del fin de semana. A continuación, un pequeño segmento de lo nuevo que trae la Che Minda Morales para ustedes en su sección de FitCut. Les encuentran en nuestro canal de YouTube, Vida de Nosotros. Hoy vamos a irnos de compra. Vamos a ir a este supermercado de estos que yo le digo plus. Vamos a estar en Costco. La diferencia de aquí, ¿verdad? Es que conseguimos muchas, pero muchas cosas orgánicas, muchas cosas vegetarianas, muchas cosas, ¿verdad?, que no funcionan para nuestro menú, para nuestra seguida. A la Che Minda lo pueden conseguir en su página de Facebook que se llama FitCut. Ahora pasamos con la bióloga Jessica Rodríguez en su sección de Jessy's Garden. Veremos lo que hizo esta semana para ustedes. Recientemente, publiqué información en mi página de Jessy's Garden, en Facebook y en Instagram, sobre el uso de la canela en polvo para las plantas. En este blog te voy a estar hablando sobre ese tema, explicándote cómo vas a utilizar la canela. Uno de los usos de la canela en polvo es para repeler las hormigas. Lo puedes colocar en la tierra o sobre las plantas donde veas un hormiguero. Esto no va a matar las hormigas. A la bióloga la pueden conseguir en su página de Facebook Jessy's Garden. A continuación, un pequeño segmento de lo nuevo que tiene la artesana Jessy del Gaba. ¿Entrevista? Pues Editorial Casaguna es un proyecto autogesternado en el que mi pareja y yo somos artistas y nos autogesternamos a través del proyecto. Y a través de Editorial Casaguna, no solo promocionamos nuestro y difundimos nuestro trabajo, sino también difundimos el trabajo de otras personas. El proyecto está pensado para ayudar a los y las artistas emergentes a difundir su arte y su literatura alrededor de Puerto Rico. A la artesana Jessy del Gaba le encuentra en su página de Facebook, que se titula Bruja. Ahí consigue todas sus creaciones. A continuación, un pequeño segmento de lo que trae a nuestros compañeros Jessy acerca de lo que está pasando en la sociedad de hoy. Quería hablar del tema candente que está en el boca de todos. Venezuela, mi gente. Venezuela. Yo no voy a hablar de aquí pro maduro, chavista, isquialista, derechista. Porque honestamente yo no voy a hablar de un país donde yo no vivo. Vamos a hablar de Puerto Rico y las causas y lo que es la estabilidad, el independentismo y todo lo demás. Sin embargo, hay una cosa muy clara que es la relación de Estados Unidos con el mundo, especialmente con América Latina. Amigos, hasta aquí nuestra sesión de vida de Nosotros TV. Espero que me hayan sido desagrados. Bendiciones, gente. 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 Gracias por ver el video.